Pues mira, la verdad es que los valoramos de forma muy positiva. Yo creo que si nos hubieran dicho hace unos meses que todo el país se tenía que ir a hacer teletrabajo, o prácticamente casi todo el país, y que íbamos a ser capaces de adaptarnos tan rápidamente, no nos lo hubiéramos creído. En general, yo creo que la adaptación al teletrabajo que han tenido los españoles en la pandemia ha sido muy rápida y ha demostrado ser igual de productiva, incluso en sectores donde no tenían ninguna experiencia anterior. Hemos reaccionado rápido, los españoles se han formado, valoran la flexibilidad que les permite compatibilizar su vida personal y su vida profesional. De hecho, según nuestro estudio, el 59% de los españoles creen que podrían seguir trabajando de forma remota y el 49% siente que la vuelta a la cocina fue una transición dura. Eso sí, la flexibilidad es valorada de forma muy importante junto con la conectividad. Uno de cada tres considera que es menos productivo si no está conectado. En cualquier caso, la flexibilidad es verdad que llama la atención como un nuevo factor de motivación muy importante, pero no es lo único que los empleados valoran. Valoran que la empresa se interese por el bienestar de los empleados, valoran que tenga unos valores y un compromiso real con la sociedad, valoran que el trabajo que cada profesional tenga suponga un propósito para la persona y que se fomente la colaboración y la comunicación y todo ello ha venido un poco a renovar un poco los factores de motivación que los profesionales tienen. Pues sí, la verdad es que uno de los factores también muy interesantes del estudio es que los encuestados coinciden que la tecnología es un factor motivacional. 42% de los españoles se consideran más motivados cuando su empresa les facilita la tecnología correcta para desempeñar su puesto de trabajo. Es cierto que la autoformación en habilidades a la hora de dedicar tiempo a experimentar es algo habitual, pero es verdad que según profundizamos en estas habilidades y en esta experiencia las ganas de ampliar esos conocimientos se agudizan y es cuando las empresas deben complementar la formación de los empleados y dotarles de las herramientas y soluciones adecuadas para desarrollar su labor en un entorno de trabajo seguro, evitando riesgos de ciberataques tanto para el profesional como para la propia organización. En ese sentido las compañías tecnológicas como HP se están exportando en hacer la tecnología cada vez más sencilla, más accesible, más intuitiva para el usuario. En el caso de HP además acompañamos al usuario desde que adquiere el equipo y en todo el ciclo de vida del mismo, garantizándole la seguridad, la protección del dispositivo, pero además una experiencia de usuario de alto nivel y el conocimiento necesario para sacar el máximo partido de su infraestructura tecnológica. De hecho cada vez más hay mucha demanda de soluciones que permitan al profesional ser más productivo. Entonces HP está desarrollando desde hace ya tiempo un porfolio de servicios y soluciones que permitan al profesional poder realmente sacar el máximo partido de la tecnología de la que dispone. La adaptación al teletrabajo fue muy diferente dependiendo de cada empresa. En ese sentido en nuestro estudio el 35% de los españoles destacaba que la compañía no estaba preparada para la colaboración en remoto o que el 37% sufrieron falta de procesos y herramientas de colaboración virtual. Nuestro estudio también señala que a pesar de que un 53% se ha sentido apoyado por su compañía, ha habido un 17% que no lo ha estado. Uno de cada cuatro que no le ha facilitado ningún recurso de equipamiento, la empresa para ayudarle en la transición, incluso que el 47% de los españoles tuvieron que comprarse una silla de oficina o auriculares con su propio sueldo. Pero más allá incluso del equipamiento, también ha sido bastante baja el porcentaje de empresas que ha formado a sus empleados en seguridad, un 15% o en prácticas sostenibles, un 12%. De hecho, la pandemia y la experiencia del teletrabajo ha provocado que muchas empresas estén redefiniendo este marco de trabajo y el de los puestos que la componen. Y vamos a ver cómo el teletrabajo y el trabajo en la oficina van a convivir con puestos en un entorno cada vez más híbrido, que se benefician de ambas formas de trabajo. En ese sentido, las ventas de PCs e impresoras siguen beneficiándose de la demanda de empresas, profesionales y hogares para adaptarse al trabajo y al estudio en casa. Y, por tanto, sí hay un negocio que estamos viendo en los últimos meses y que vamos a seguir viendo en el futuro a la hora de adaptarse a estos nuevos puestos híbridos. Desde HP, ¿qué hemos hecho? Hemos adaptado nuestro portfolio de servicios y soluciones a esta creciente demanda que requiere el poder operar en un entorno híbrido y, desde luego, que ofrecemos al mercado a través de nuestro partner fundamental, como es el canal de distribución. Por ejemplo, dato un ejemplo, HP lanzó en octubre su programa Impulsa, que es una solución de trabajo en remoto adaptada a las necesidades particulares tanto de organizaciones como de autónomos. Y se trata de dotar de todo el material tecnológico que necesita un empleado para su trabajo y servicios para gestionar todos sus entornos como si fueran uno, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que estamos teniendo más en cuenta es que va a ser necesario coordinar tanto el entorno de oficina como el entorno de teletrabajo en estos nuevos entornos híbridos. Desde luego, el canal de distribución forma una parte fundamental de este negocio con HP y sí que estamos viendo que, como te he dicho, hay una fuerte demanda en los últimos meses y esperamos que siga en este nuevo año.